Hola, en este vídeo vamos a hablar de los parámetros físicos que afectan a la pista y qué correcciones tenemos que tener en cuenta si no tenemos el manual de diseño del aeropuerto de un avión determinado. En principio, en los manuales de diseño de un avión determinado tenemos unas tablas, como puedan ser, a ver, un momento, que os la enseño en un momentito, aquí estará, vamos a ver, en el manual de diseño de el 3.20 tenemos unas tablas de longitud de pista, peso al despegue, altitud y aquí es en función de la temperatura y tal, pero si no tenemos eso, pues podemos aplicar unas correcciones estándar. Primero está la definición de la temperatura de referencia del aeródromo que hace OACI, que es la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año, siendo este aquel que tiene la temperatura media mensual más alta. ¿Esto qué quiere decir? Cogemos todos los meses de un año, hacemos la temperatura media, el que tenga la temperatura de media más alta lo cogemos y cogemos todas las máximas de todos los días, hacemos la media de esas máximas y esa es la media que tenemos que utilizar. Esta la cogemos de varios años, por si acaso un año es especialmente caluroso o especialmente frío y tenemos la temperatura de referencia del aeródromo que es con la que vamos a trabajar. ¿Esto para qué se usa? El avión a la hora de despegar o aterrizar necesita más o menos pista en función de varias cosas, una por ejemplo muy clara es si tiene el viento de cara o de cola, otra es si la pista está húmeda pues tardará más en frenar o si hay hielo y aparte hay una serie de cosas que influyen, digamos atmosféricas y de configuración de la pista y para estas se definen unas correcciones estándar. Si hay más altitud necesitaríamos más pista, ¿por qué? Porque el aire es menos denso, menos sustentación y necesitamos más pista, esto afecta tanto para aterrizar como para despegar. Si hay más temperatura el aire también es menos denso y nos afecta para aterrizar y para despegar, pero estudios demuestran que para aterrizar afecta mucho menos, por la configuración del avión, porque en la distancia de aterrizaje ya se ha tenido un parámetro corrector en cuenta y además porque una de las cosas que hace la temperatura es que afecta a los reactores, porque para obtener potencia un reactor trabaja con la diferencia de temperatura entre la cámara de combustión y el exterior. Si claro la temperatura exterior es mayor, el reactor tiene menos potencia y cuando estamos aterrizando los reactores, los motores suelen ir a ralentí. Realmente cuando necesitamos la potencia de los reactores es en el despegue, con lo cual la corrección por temperatura sólo se aplica en el despegue. Y luego en pistas de más de 900 metros se aplica la corrección por pendiente porque obviamente si tenemos más pendiente necesitaremos más pista para acelerar. Aquí tenemos los datos. Un siete por ciento por cada trescientos metros de elevación tanto en despegue como en aterrizaje. Un uno por ciento por cada grado que la temperatura supere la temperatura de la atmósfera ISA para esa altitud. Eso sólo se usa en despegue. La atmósfera ISA tiene una fórmula que dice que son quince grados a nivel del mar y va bajando a razón de seis coma cinco grados por cada mil metros hasta once mil metros. Entonces tenemos aquí una fórmula que podemos utilizar para calcular la temperatura y calcular esa diferencia con la temperatura de referencia de aeródromo y sacar la corrección. Si el efecto de estas dos combinado es mayor del treinta y cinco por ciento hay que hacer un estudio específico. Y por último, si la pista tiene más de novecientos metros, por cada uno por ciento de pendiente hay que poner un diez por ciento de corrección en el despegue. ¿De acuerdo? Todas estas correcciones las utilizaremos ahora más adelante. Bueno, primero vamos a ver las fórmulas. Aquí las tenéis en metros. Un siete por ciento por cada trescientos metros, un uno por ciento por cada... aquí no está incorporada la fórmula de la atmósfera ISA y un diez por ciento por cada grado, por cada tanto por uno por ciento de pendiente. Esto tiene que ir en tantos por cien. Si no va en tantos por cien habrá que multiplicar esta fórmula por cien. Aquí tenemos la fórmula y tenemos la misma fórmula en pies, y ya con la fórmula de la atmósfera ISA metida. Si queréis usar esta fórmula con metros, en vez de nueve ocho cuatro serán trescientos y en vez de tres mil doscientos ochenta serán mil y ya está. Bien. OACI y la FA definen unas claves de aeródromo para que sea fácil saber si un avión entra o no entra en un estudio rápido. Entonces lo que se hace es, se define una clave que tiene un número de clave que depende de la longitud de referencia de campo del avión de diseño de ese aeropuerto. La longitud de referencia de campo es la que hemos hablado que es con máximo peso al despegue en condiciones de atmósfera ISA 15 grados a nivel del mar y con pendiente cero. Entonces en función de esa longitud de campo de referencia tendremos que un unos son aeropuertos que tienen menos de ochocientos metros hasta un cuatro que son los que tienen más de mil ochocientos metros. Y aparte tenemos una letra de clave que nos va a servir para ver cómo de anchas tienen que ser las pistas y las claves de rodaje. La letra de clave depende de la envergadura del avión o del ancho de la distancia exterior entre los bordes de las ruedas del tren principal. Normalmente en casi todos los aviones manda la envergadura. Eso quiere decir que si un avión tiene hasta veinticuatro metros de envergadura las ruedas no van a pasar de seis metros. Pero bueno, hay que comprobarlo. Tenemos que en la manual de diseño de aeródromos pistas hay una base de datos de aviones donde nos viene el avión, la clave, la longitud de campo de referencia y la envergadura que nos puede servir para una primera aproximación a la hora de calcular una longitud de pista en el aeropuerto. Luego tendremos que coger con nuestro avión de diseño el manual de diseño de aeródromos de ese avión y sacar los datos exactos de las gráficas que vienen. Por otro lado tenemos la clave de referencia aeródromo de la FAA que es distinta. Aquí utilizan valores equivalentes pero distintos. Primero en vez de un número tienen una letra. Está cambiado y en vez de esa letra no depende la longitud de campo de referencia sino que depende de la velocidad de aproximación en configuración de aterrizaje que es uno coma treinta y cinco por la velocidad de pérdida en esa configuración. Esa velocidad está relacionada con el peso y con la aerodinámica del avión con lo cual viene a ser equivalente a la longitud de campo de referencia. Y por otro lado tenemos un número romano que es el equivalente a la letra que también depende de la envergadura y de la altura de la cola en vez del ancho del tren. Pero también vuelve a pasar lo mismo, la envergadura manda sobre el alto de la cola. Un avión con una cierta envergadura no va a estar en una categoría superior en un... no conozco ningún caso pero no sé si habrá alguno de altura de cola. El tema de la altura de la cola para las calles de rodaje no es tan útil, de hecho los estadounidenses han definido una categoría de calles de rodaje que va en función del ancho del tren principal. Y bueno, con esto acabó este vídeo.